Con mango en mano, Baez agotó un turno en el homiciclo para promover dicha feria que este año está dedicada al expresidente de la República, Hipólito Mejía, y que reúne productores y empresarios de todo el país. A todo el pueblo dominicano, a que a partir de mañana hasta el domingo 11, se den cita que tenemos lo que se llama Expomango. Expomango es la feria del mango que se realiza en Maní. Este año estará dedicada al expresidente de la República, Hipólito Mejía. Al finalizar su intervención, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Deputados, agradeció la invitación. Esperamos que, Luis, que usted le dé su manguito a cada diputado. Nosotros comemos mango.